¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como siguiente unidad músculos del tronco con los estudiantes de cuarto de secundaria. Músculos del tronco, generalidades. Los músculos del tronco recubren la estructura del tórax como la del abdomen, cuya finalidad es proteger estas regiones como también coayudar en el proceso de la expiración y la inspiración. Músculos del tórax. Estos músculos se insertan en la región del tórax y la extremidad superior, permitiendo su movimiento, donde podemos distinguir los siguientes músculos. El pectoral mayor es un músculo ancho que forma el pecho y el borde del axil. Se inserta en la parte superior con la clavícula y en su borde anterior con el esternón. Como también se inserta en los cartílagos de las seis primeras costillas. El pectoral menor se encuentra debajo del pectoral mayor y tiene la forma triangular. Se dirige desde el lomo plato hacia las costillas. Permite bajar los hombros, como también elevar las costillas y se convierte en un músculo de la inspiración. El cerrato mayor es un músculo ancho que se inserta en las diez primeras costillas. En la parte posterior se fija hacia el borde del lomo plato. También es considerado un músculo inspirador. El músculo subclavio une a la clavícula con la primera costilla. Al bajar la clavícula, baja con ella el hombro. Músculos del abdomen. La cavidad abdominal está cerrada por delante como lateralmente por cinco músculos. El recto mayor va desde el esternón hacia las costillas. Este es un músculo inspirador, pues baja las costillas, el esternón y comprime las vísceras abdominales. El piramidal es un músculo pequeño que carece de función específica. El músculo oblicuo mayor está formado por fibras oblicuas. Es un músculo ancho y superficial que cubre la región anterolateral del abdomen. Une las ocho costillas con los huesos ilíacos. El oblicuo menor es un músculo ancho situado inmediatamente debajo del precedente, pero situado en dirección inversa. Las líneas blancas conforman el pubis. Los músculos transversos es un músculo dirigido en forma transversal situado debajo de los anteriores y se encuentra a cada lado del abdomen. Es un músculo expirador y completa la función del recto mayor. Músculos de la región posterior. Esta región se extiende desde la protuberancia de la base del hueso occipital y se extiende hasta el hueso del cocci. También se extiende de un homoplato hacia el otro con relación a la amplitud. Esta región está cubierta por cinco músculos que son los siguientes. El músculo trapecio, llamado así por su forma, une al homoplato con el occipital y a todas las vértebras dorsales. La función que cumple es acercar los homoplatos como también separarlos y bajar, hacer rotar la cabeza, inclinar hacia los lados o bien también levantar el peso del cuerpo cuando éste se haya suspendido por los miembros superiores. El músculo romboideo es un músculo ancho y de forma romboide situado debajo del músculo trapecio. Cumple la función de llevar el homoplato hacia adentro. El músculo cerrato menor está cubierto por el músculo romboide. Es considerado un músculo inspirador ya que eleva las costillas. El cerrato mayor une las apófisis espinosa de las primeras vértebras, lumbares, con las últimas costillas. Es considerado un músculo inspirador. Músculos de la región costal. Los músculos de la región del costal son músculos relacionados con las costillas. Las principales son los intercostales y los supracostales. Los intercostales, ya sea el interno o el intercostal externo, unen las costillas entre sí. Complementando así las paredes de la caja toráxica. Los músculos supracostales son doce pares. Unen las apófisis transversas de cada vértebra dorsal a la parte posterior de la costilla. Son músculos inspiradores. Los músculos que intervienen en el proceso de la inspiración son el esternucleodomastoideo, los escalenos, el cerrato, los intercostales. Los músculos que intervienen en la inspiración son los intercostales internos, los transversos toráxicos y el oblico mayor como el oblico menor. Diafragma. El diafragma es un músculo ancho en forma de cúpula que separa la cavidad toráxica del abdominal. El músculo del diafragma se inserta en las primeras vértebras lumbares. El músculo del diafragma está atravesado por el esófago y la vena cava inferior. Este músculo desprende un papel importante en la respiración. Es considerado el principal músculo inspirador. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!